. David Cepeda sigue insistiendo con la música, aunque para muchos en el primer disco no le fue muy bien, David sigue insistiendo y así le responde a los que le dicen que como cantante le va muy bien en la actuación. Hay gente que critica y todo eso, y me encanta, porque señale que estamos en el camino correcto y que están preocupados y atentos a lo que hago. ¿Qué les quisieras tú decir a todas esas personas? Y que pueden llegar a decir, es que David Cepeda no canta. Nada, me gusta que mi trabajo hable por sí solo. Cuando yo llegué a México, también recibía esa crítica de cómo de actor, no actúas, no actúas, no esto, no lo puedas lograr, no lo puedes lograr. Y yo no tengo que decir nada, me gusta que mi trabajo hable por sí solo. Soy muy objetivo, leo todo y agradezco enormemente que la gente incluso que me critica se tome el tiempo de escribir. Eso me gusta, les agradezco enormemente ese detalle. Muchos han incluso cuestionado su sexualidad. Él dice estar seguro de sí mismo y su pareja es lo primero. A mi pareja no permito que le falte nunca nada, no permito que sufra de nada, no permito que en una situación en la cual ella no se vea expuesta de ninguna manera, no permito que si tiene un capricho o una necesidad de algo, trato de siempre estar ahí. ¿Qué le envidias a las mujeres? Les admiro y gracias por existir. Los hombres somos unos privilegiados por tener esa perfección que se llama mujer. Y este es el David Cepeda cuando le faltan el respeto. Aprendí a defenderme de injusticias y a defender a mucha gente. No soy una persona que me gusta que no me dejo. Cuando ya hay falta de respeto, trato de callar una vez, dos, pero después no soy una persona que me encanta respetar para que me respeten. No me gusta que jueguen conmigo en lo absoluto ni con mi carrera, ni que jueguen conmigo en cosas que afecten a mis seres amados. Ahí sí, eso no lo permite. Atrás quedó el escándalo del video erótico que apareció en las redes sociales autosatisfaciéndose, pero le gusta mucho mostrar su cuerpo. Si no, miren la fotografía que presenta en sus redes sociales. ¿Te cuidas mucho, David? Me gustaría cuidarme más. El cuerpo refleja un poco tu estado emocional y gracias a Dios yo estoy feliz con mi trabajo. Por eso está seguro que ahora su tema junto a Ousmán y García será el éxito que tanto está esperando.